La patria, se abre la sesión. Cuenta, señora secretaria. Presidenta, se han recibido dos solicitudes de audiencia. La primera, de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas, con la finalidad de exponer la necesidad de reactivar el proyecto de ley de fortalecimiento de los recursos humanos en el Servicio Nacional de Aduanas, boletín 11.627-05, que está radicado en la Comisión de Hacienda. Y la segunda, una solicitud de audiencia de la Confederación de Profesionales de la Salud, FEMPRUS, para exponer a la comisión sobre la ley de 21.106 y el traspaso a honorarios de los funcionarios. Esos son los documentos de la cuenta, Presidenta. ¿Es el traspaso a honorarios? Sí. No, es, es decir, no lo sé. Ellos, lo que quieren ellos es exponer a la comisión sus puntos de vista sobre eso, pero eso no está en esta comisión. ¿Y qué pregunta es, Presidenta? Porque viene la ley de la justicia. A veces, si es una cosa muy precisa, más vale inventar la ley de la justicia, que es el traspaso, por eso no hay, yo no conozco el medio. Yo les propongo lo siguiente. ¿Eso quién, cuál es la segunda solicitud de FEMPRUS? FEMPRUS. Ya, yo les propongo lo siguiente, que la próxima semana, lunes y martes, escuchemos a uno y escuchemos al otro. ¿Ya? Y también quiero que acordemos que entre hoy y el próximo lunes, despachemos este proyecto que estamos viendo hoy día. ¿Ya? ¿Les parece? Senador Coloma, aún no lo había visto. Buenos días. Llegó tan calladito. Que no lo vean llegar, es bueno. No, pero impresionante, me sorprendió. De repente lo vi sentado ahí. ¿Cómo está? Muy bien. La son junto con Salvala. Presidenta, yo quiero brevemente ver si podemos ponernos de acuerdo, en algún minuto, para ver el tema de donación, que se fue despachado por este... Tenemos que ver donaciones y datos. El tema general fue después a la sala y ahora tenemos que verlo en comisión. Tenemos donación. Ponerlo en itinerario, digamos. Juan Antonio, tenemos que sacar este de información. Sí. Tenemos que sacar el de datos y tenemos que sacar el de donaciones. Y yo lo que les pido es que entre hoy y el martes próximo, incluyendo el lunes, pues yo el miércoles no voy a estar, podamos hacer esa tarea. ¿Ya? ¿Les parece como acuerdo? Sí, pero yo les pido como acuerdo hacerlo así, porque si no, no vamos a lograr despachar y creo que es importante estos tres temas despacharlos. ¿Ya? Sí. No, sí. Sí, el lunes de todas maneras. ¿Usted cuándo viajaría? Ah, ¿les llegó invitación? Ya, entonces después lo vemos. Ok, sigamos entonces avanzando. Secretaria, vamos a lo que nos convoca y tratemos de ser ejecutivos sin tanta discusión. Saludo a los miembros de Hacienda que veo presentes. Gracias, señora presidenta. Presidenta, en la sesión... ¿Cómo está usted? ¿Estamos ok, Carlos, entonces? Sí, sí. Ya, ok. Ah, pero tienen que pagar ellos. No se entra gratis a esta comisión ya. Cambiaron los tiempos. Cambiaron los tiempos, Carlos, por el domingo. No hay que cobrar. Ya, todo eso era broma, para que lo borran del archivo. Vamos. Presidenta, en la sesión anterior se dejó pendiente de votación la indicación 1 bis que reemplaza el número 2 del artículo 33 bis del Código Tributario. ¿En qué página estamos, secretaria? Esa indicación está en la página 8, es una indicación de los senadores, señores Lagos y Montes. Perfecto. Entonces, quiero preguntarles si la idea es que se va a volver atrás, porque luego de que quedara pendiente esa indicación, se rechazó la número 2 del Ejecutivo, que reemplazaba el artículo único del proyecto. Entonces, una posibilidad es volver atrás, sobre la 1 bis, y la otra es seguir. Yo seguiría, yo seguiría, y después volvemos atrás. Muy bien. Colegas Montes y Coloma, les pido de verdad mucha concentración, porque los voy a necesitar, este proyecto no es mío, entró a esta comisión antes de que yo llegara a la misma, es del senador Montes, así que colega Montes le pido mucha ayuda en esto. Nosotros no hemos estudiado el proyecto, pero obviamente no tenemos la misma mirada suya. No, me refiero a que, no, está bien, me refiero a que usted lideró esto en su gestación. Yo me he sumado después, entusiastamente, pero le pido de verdad colaboración a todos para que podamos avanzar. Estamos. Bien, la indicación 2 bis de los honorables senadores, señores Lagos y Montes, sustituye el artículo 85 bis propuesto y aprobado en general por el siguiente. Disculpe, la indicación, la página 18 empieza. Quiero recordarles que esta indicación presentada por los señores senadores recoge algunas de las observaciones que planteó la Comisión para el Mercado Financiero cuando asistió al proyecto. Ya, la CMF. Sí, le voy a dar lectura entonces. Artículo 85 bis. Las entidades financieras señaladas en este artículo deberán proporcionar al servicio información sobre los saldos de productos o instrumentos de captación, inversión o servicio de custodia que se indiquen a continuación, así como las sumas de abonos que mantengan sus titulares, que sean personas naturales o jurídicas o patrimonios de afectación con domicilio o residencia en Chile o que se hayan constituido o establecido en el país. A. Entidades financieras obligadas a reportar. Estarán obligados a reportar los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito sujetos a la fiscalización y supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero y las cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. También deberán reportar las compañías de seguro y las entidades privadas de depósito y custodia de valores. B. Productos e instrumentos a reportar. Las entidades financieras deberán reportar información sobre cuentas corrientes bancarias, depósitos a plazo, depósitos a la vista o valesvista, cuentas a la vista, cuentas de ahorro a plazo, cuentas de ahorro a la vista, cuentas de ahorro a plazo para la vivienda, cuentas de ahorro a plazo con giros diferidos y cuentas de ahorro a plazo para la educación superior reguladas por el Banco Central de Chile, conforme al artículo 35 número 1 de su ley orgánica. Además, se entienden incluidas las cuentas de custodia reguladas en la ley número 18.876 que establece el marco legal para la constitución y operación de entidades privadas de depósito y custodia de valores. También deberá reportarse información respecto de los contratos de seguro con cuenta de inversión o ahorro o valor de rescate o que garanticen un capital al término de un plazo, además de contratos de rentas privadas, ya sean vitalicias o temporales. C. Información a reportar. Las entidades financieras deberán realizar un reporte que contenga la siguiente información. Identificación de la entidad financiera, identificación del titular, periodo de reporte, el tipo de producto, número de registro interno del producto, monto, estado de vigencia del producto y fecha de cierre del producto cuando corresponda. Las entidades financieras deberán informar el saldo o valor, así como la suma de los abonos efectuados a los productos o instrumentos a reportar pertenecientes a los titulares de las mismas señalados en el literal D, únicamente cuando el saldo o suma de abonos efectuados a dichos productos o instrumentos, individualmente consideradas o en su conjunto, registren un movimiento diario, semanal o mensual, igual o superior a 1.500 unidades de fomento, sin atender para estos efectos al número de titulares a que pertenezcan. Para establecer el límite de 1.500 unidades de fomento, si el producto o instrumento a reportar se encuentra expresado en dólares de los Estados Unidos de América o en otra moneda distinta del peso chileno o pactada en un índice de reajustabilidad, se deberá realizar la conversión a peso chileno considerando el tipo de cambio observado por el Banco Central de Chile publicado el último día del mes calendario del período que se informa o del índice de reajustabilidad en su caso, y luego se convertirá su valor en unidades de fomento según el valor de ésta el último día del mes al que corresponda al abono o saldo que se informa. D. Identificación del titular o titulares, controladores y beneficiarios finales. Se entregará información sobre los titulares de productos en la página 22, senador. Se entregará información sobre los titulares de productos o instrumentos a reportar, incluyendo su rol único tributario. Además, se entregará información sobre los controladores de dichos titulares y beneficiarios finales que sean contribuyentes, personas naturales o jurídicas, patrimonios de afectación u otras entidades que tengan domicilio o residencia en Chile o que se hayan constituido o establecido en el país. Tratándose de productos o instrumentos suscritos por dos o más personas o entidades, se considerará como titulares a todas aquellas registradas o identificadas como tales por la entidad financiera. En este último caso, se repetirá la información reportada tantas veces como titulares tenga el producto o instrumento a reportar. E. Periodo de entrega de la información. La información que da cuenta este artículo deberá ser remitida al servicio de manera anual, a más tardar dentro de los 15 primeros días del mes de marzo de cada año, respecto de los saldos y sumas de abonos efectuados en los productos e instrumentos a reportar durante el año calendario anterior. El informe deberá indicar el saldo final que registre cada producto e instrumento a reportar en cada día y en cada mes correspondiente al año calendario que se informa y la suma de abonos de cada producto e instrumento a reportar efectuados en el mes. F. Monto reportado. El monto reportado incluirá saldos, valor, prima y suma de abonos que corresponda según el producto o instrumento a reportar. Por abono se entenderá la totalidad de transferencias, pagos o cualquier otra cantidad en favor del titular, independientemente de quién lo vaya efectuado. Por saldo se entenderá el valor o situación final de los productos o instrumentos a reportar al cierre de cada día, una vez efectuados los cargos y abonos. G. Estado de vigencia del producto e instrumento a reportar. Deberá consignarse la vigencia del producto o instrumento reportado. En caso de que el producto o instrumento a reportar no esté vigente, deberá informarse además la fecha de cierre de éste junto con informar el saldo de esa cuenta dicha fecha. En caso que se cancele o cierre una cuenta en el mismo periodo a informar en que se abrió, ésta debe ser informada si es que hasta la fecha de la cancelación o cierre el monto del saldo o valor de las cuentas financieras es igual o superior a las 1.500 unidades de fomento según el valor de esta unidad el último día del mes al que corresponda al abono o saldo. H. Moneda a informar. El monto reportado se informará en pesos chilenos y corresponderá a un único valor por cada producto o instrumento a reportar del titular por cada período que se reporte. Si el producto o instrumento a reportar se encuentre expresado en dólares de los Estados Unidos de América, en otra moneda distinta del peso chileno o pactada en un índice de reajustabilidad, se debe realizar la conversión a peso chileno considerando el tipo de cambio observado por el Banco Central de Chile, publicado el último día del mes calendario que se informa o de índice de reajustabilidad en su caso. Tratándose de la cancelación de un producto o instrumento a reportar, se debe realizar la conversión a peso chileno considerando el tipo de cambio observado por el Banco Central de Chile o del índice de reajustabilidad en su caso, en la fecha de la cancelación o cierre del producto o instrumento a reportar. I. Obligaciones del servicio. La información a la que accederá el servicio con motivo de lo dispuesto en este artículo tendrá el carácter de reservada conforme a las reglas establecidas en los artículos 35 y 206 y no podrá ser divulgada en forma alguna, pudiendo ser utilizada únicamente para cumplir con los objetivos de fiscalización que le son propios. I. Sanciones. El incumplimiento de entregar la información al servicio de manera oportuna y completa por parte de una entidad financiera será sancionado con una multa equivalente a una unidad tributaria anual por cada uno de los productos o instrumentos a reportar respecto de los cuales se infrinja cualquiera de los deberes señalados. Con todo, la multa total anual a pagar por cada institución no podrá exceder de 500 unidades tributarias anuales. I. Notificada la institución financiera de su incumplimiento total o parcial por parte del servicio y transcurrido el plazo de un mes desde dicha notificación sin que ésta haya entregado la información requerida, no será aplicable el límite a la multa antes señalada. La entrega de información maliciosamente falsa por parte del titular del producto o instrumento a reportar o sus controladores a la institución financiera será sancionada con la multa establecida en el párrafo final del número 4 del artículo 97. 87. Esa es la indicación número 2 bis que sustituye todo el artículo 85 bis aprobado en general. Hay otras indicaciones formuladas también a esta norma, pero que son indicaciones parciales. Algunas de los mismos señores senadores que yo creo que retirarán, podemos verlas más adelante, y otras de la senadora Rincón y del senador Coloma, que recaen en algunos de los literales, digamos, del artículo 85 bis original. ¿Qué hacemos? ¿Le damos la indicación? O sea, es que este es el texto, este es el texto, es un texto sustitutivo. Pero este texto surgió de la conversación con la CMF, a partir del proyecto original. Sí, 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 eso es lo que dijo la secretaria. Sí, yo sé, yo sé que lo dijo, estoy repitiendo. Ya. Pero que, y a partir de esa conversación surgieron un conjunto de precisiones de término y de alcance. Sí, y por eso se hace esta sustitutiva. Coloma, el senador Coloma tiene dos, tres indicaciones bien específicas que yo creo que podríamos verlas. Entonces, veamos las del senador Coloma. Vicente, los míos son muy brevos. Tiene razón el senador Montt. Esto lo hemos discutido. Va a ser franco. Ustedes saben que yo no soy partidario del proyecto, pero aquí se ha hecho un trabajo bien, bien, bien a conciencia. Y aquí lo que hacen los autores de la indicación es asumir alguna de las sugerencias de la CMF y adecuarla al origen del texto. Entonces, yo creo que usted va súper conversado ya. Yo creo que casi hay que votarlo en un sentido u otro. Yo no lo voy a aprobar. Pero sí lo entiendo, digamos, que es parte de lo que los autores del proyecto están buscando y que ya hemos debatido largamente respecto de cuáles son los efectos. A mi juicio es la privacidad, en otro, en función de la transparencia. Eso no lo vamos a volver a discutir porque ya lo vimos largamente en el Senado. Pero yo sugiero, porque yo tengo un compromiso, un compromiso que asumí de despachar esto, digamos, porque es parte de lo que acordamos. Yo insisto, no lo comparto, pero creo que hay que honrar la palabra, tampoco dilatar indefinidamente un tema de esta naturaleza que es bueno que también se discute en todas las instancias. Muchas gracias. ¿Segretaria? ¿Tienes dos alternativas? ¿O votas como Monte o votas como Coloma? Entonces. Todavía no se ha puesto en votación, senadora. Todavía no hemos votado, tranquilo. Estamos discutiendo. Entonces, la señora presidenta somete a votación la indicación número 2 bis de los honorables senadores, señores Lagos y Montes, que sustituye el artículo 85 bis aprobado en general y a la cual se dio lectura recién. Senador Coloma. Yo valoro el esfuerzo que han hecho los autores de la indicación, pero yo tengo una opinión contraria del proyecto, sigo otro en contra. Senador Montes. Senador Lagos. A favor. Senador García. Yo tengo la impresión que parte importante de esta información el Servicio de Impuestos Internos la recibe. ¿Y la recibe de qué modo? Porque tiene que informar todos los años para efecto de la operación renta, tanto de los intereses ganados como de los valores que se han ido, en el caso de que las rentabilidades sean negativas. Yo quisiera estudiar más en detalle la indicación y por esa razón me abstengo. Presidenta. A favor. Entonces queda aprobada la indicación por tres votos a favor, una abstención y un voto en contra. Ok. A este artículo, al artículo único, digamos, se presentaron también otras indicaciones. Hay algunas que, de todas maneras, digamos, que son compatibles con la aprobación de esta indicación sustitutiva y otras que habrá que ir viendo si se retiran o no. Por ejemplo, la indicación número tres de la Honorable Senadora Rincón intercalaba a continuación de la palabra a bonos la expresión y cargos. Ya, esta indicación número tres se repite también en la indicación número diez a propósito del artículo transitorio. que al artículo transitorio, aprobado en general, está bien. La retira entonces también la diez. Sí, que está... No, la cuatro ya estaba retirada. La cuatro la había retirado en una sesión anterior. Es que no lo dice el comparado, pero estaba retirada. Luego, hay una indicación del senador Coloma, que es la indicación cinco bis. En la página... Originalmente, digamos, recaería en la página... En la página veintiuno. En la columna del centro, en la página veintiuno, hay un párrafo del literal C, que se refiere a la identificación de las cuentas financieras. Ese párrafo comienza con una frase, dice, si se cancela o cierra una cuenta que con anterioridad ha sido informada al servicio, se debe declarar la fecha en que se realizó la cancelación, junto con informar el saldo de esa cuenta a dicha fecha. La final de la del medio es la veintiuno. Un segundo. Luego continúa ese párrafo diciendo, en caso que se cancele o cierre una cuenta en el mismo periodo de informar en que se abrió, esta debe ser informada si es que está a fecha de cancelación o cierre, el monto del saldo a favor de las cuentas financieras es igual o superior a las 1.500 unidades de fomento, según el valor de esta unidad, el último día del mes al que corresponda el abono o saldo. En la indicación sustitutiva que se aprobó, esta idea pasó a la letra G, que está en la página 23, este párrafo, digamos que... Entonces, esa letra G en la página 23 dice, aprobada ya por la comisión, dice, deberá consignarse la vigencia del producto o instrumento reportado. En caso de que el producto o instrumento a reportar no esté vigente, deberá informarse además la fecha de cierre de este, junto con informar el saldo de esa cuenta a dicha fecha, que es lo que el senador Coloma proponía eliminar, proponía eliminar en... Por lo tanto, habría que dotar esa en particular, esa letra. O sea, esa... O sea, mire, una posibilidad es entender que si se aprobó la indicación sustitutiva, se aprobó entera, digamos, pero lo que ustedes mencionaron recién es que iban a ir viendo caso a caso. Porque lo correcto habría sido ver en esa parte la indicación antes del senador Coloma y luego la aprobación de esto. Sí, hay que ver esta parte. No se hizo así porque se pronuncia la comisión primero sobre las indicaciones sustitutivas totales, digamos. Ok. Entonces, ¿el senador Coloma va a explicar? No es un cambio de vida o muerte, digamos, porque tiene que ver... No es generar una nueva obligación de que además la cuenta cerrada tenga que ser informada. Si es dentro del año calendario, esta norma lo contempla. Pero si no es así, ¿por qué se informaron de una cuenta y después en 10 años más cerraron la cuenta, hay que volver a pedirle al servicio que tiene que explicarla? Yo creo que eso es lo que no tiene sentido. Oye, yo, insisto, trato de mejorar un poco la mecánica porque esto no sea una obligación que se llene de cuentas que haya que informar. Estoy sacándole pega a ese sí. Estoy sacándole forma de pega a ese sí. Ahora, si les parece, tampoco voy a inmolarme en esta. Hay otras más. Yo en todo caso creo que esto puede ser bien favorable a la cuenta, en el sentido de que si se cancela o cierra la cuenta, que alguna vez estuvo en las condiciones para ser informada, se debe declarar la fecha que se realizó la cancelación, que obvio, porque tiene que quedar establecido la fecha que se canceló. Y informa el saldo de esa cuenta a dicha fecha. O sea, en el momento en que uno cierra una cuenta, tiene que decir qué saldo tenía en el momento de cerrar. O sea, en un encuentro como de la operatoria mismo, yo no tendría problema incluso rechazar porque esto va a tener que ocurrir de todas maneras. Eso es lo que yo pienso. Si tú cierras una cuenta, tienes que decir, mire, en tal fecha no cerré, en el momento de cerrarse tenía hasta el saldo. Eso va a tener que estar registrado. Oye, pero ¿cuál es el sentido? ¿Registrar dónde? Es importante una cuenta. Es importante el tema que tiene que dejar contrarse. ¿Eso está dentro de los límites? No. ¿Está fuera de los límites? Pero si está ahí cerrándola. Si Eduardo tiene una cuenta que fue informada en el año 2010, digamos, y fue informada porque tuvo un saldo. Y la informó y se reportó y todo lo demás. Y de repente la cerra. Le hace una especie de GPS. Yo también. Y 20 años después tienen que informarle eso, ¿no? Yo apoyo la indicación. Creo que es un trabajo excesivo además para el... Sí, ya. Se aprobaría entonces... Se aprobaría por unanimidad entonces... Ya, entonces, por favor, ¿podemos ver eso sí como quedaría la redacción en la página 23? Ah, en la página 23 es como quedaría. Ya, ok. Nosotros lo acomodamos porque no calzaban exactamente los textos. Entonces, ya, ok. Muy bien. Ya. Vamos. Luego, en la página... Sería en la página 23. Ya. Ahí, en el 85 bis original, digamos, hay un literal E referido al periodo de entrega de información. Hay cuatro indicaciones, las indicaciones 7 y 8 de la senadora Rincón y las indicaciones 8 bis y 8 ter que agregan nuevos párrafos a esta letra E y que podrían eventualmente incorporarse en lo que se... ¿Perdón? ¿En la página 23? ¿En la página 23? Ay, ¿yo tengo una página 23? No, la indicación está en la dirección porque se requiere... Ah, sí. 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 Sí, efectivamente, la indicación está en la página 28. Para agregarlo, lo que se propone a la página 23, senador. Sí. Entonces, la indicación 8 de la senadora Rincón incorpora un párrafo nuevo a la letra E del siguiente tenor. Tiene que ver con protección de datos, ¿no? La 7. Y la 8 tiene que ver con el tema de aduanas. Perdón, había saltado la 7, efectivamente. El 7 tiene que ver con protección de datos. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que está diciendo es que las instituciones obligadas son garantes del adecuado manejo de los datos y, por lo tanto, tienen que comunicar a la persona o institución de quien se recaben los datos que les corresponde, no lo menos, la identidad responsable del manejo de ellos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Hay que informar quién es el que va a tener sus datos. Es solo por protección, nada más. Se aprobaría, entonces, por unanimidad, la indicación 7. Entendiendo que esto se refiere a que va a saber quién es la persona, que debería estar, además, debería ser una norma de la institución, el jefe de esto que recién. O sea, otra cosa es cómo va a tener que reglamentarlo después. Eso es un problema del servicio. Eso es importante, dejar como para la historia del servicio, va a tener que reglamentarlo. Obvio, porque tiene que hacerse responsable. ¿Cómo lo hace? Ya. Sí, porque ya se había hecho presente en la primera oportunidad en que se vio esta indicación, precisamente, que había que buscar una… había que definir claramente quiénes van a ser los responsables dentro de las empresas. Pero, ¿se aprobaría, entonces, por unanimidad, esa indicación 7? Sí. Luego, la indicación número 8, también de la senadora Rincón, es para incorporar otro párrafo nuevo del siguiente tenor. También a la letra E, sí, son párrafos nuevos a ese mismo literal sobre el periodo de entrega de la información. En los mismos términos y plazos, las instituciones indicadas en el literal A deberán reportar al Servicio Nacional de Aduanas la información referida en el literal C, que corresponda, para los efectos que el servicio determine de acuerdo a sus fines y competencias en materia tributaria de fiscalización y control del comercio exterior. Mira, les voy a dar un… oye, les voy a dar un ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que puedan entender. Este fin de semana tomé conocimiento de una estafa en curso en el Maule, senador Coloma, que también estaría operando en la región de O'Higgins y podría ser también que extienda sus tentáculos a las otras regiones, de una empresa, supuestamente con capitales americanos y chilenos, que llega a… contacta a productores agrícolas, llega a acuerdos con ellos, les compra su producción, año uno, le dicen no, pero para qué, acuerdo de palabra, acuerdo de palabra, les paga el año uno lo que corresponde a la producción, año dos, nuevo acuerdo, pero ahí firman un contrato en Santiago, se le paga el primer envío, estamos hablando de miles de dólares, 300 mil dólares, primer envío, viene el segundo envío y por la misma cantidad y la empresa le dice no, le dice aquí no se cumplió la calidad de la fruta, etcétera, etcétera, la fruta está entregada y se ejecutan las garantías, esa persona tiene que pagar y conviene con el servicio de impuestos internos, los impuestos, porque ya había emitido la factura, y la empresa la demandó por el total de lo que le había pagado la primera vez, más el remanente. La compradora, la que tiene capitales chilenos americanos, a la productora, que entregó el producto, ¿ya? Y la demanda por la misma cantidad total del contrato, por daño y perjuicio, etcétera. La fruta que se había entregado salió ya de Chile, bajo otro formato y otra factura y otra guía. Hoy día está y hemos movilizado a impuestos internos, me falta contactar a aduanas, a la PDI, a la fiscalía. Y conversando ayer con el director nacional de impuestos internos, yo le decía aquí hay que involucrar a aduanas, porque esta fruta salió de Chile, pero salió bajo otro root, y no bajo el root del original. ¿Por qué yo digo que aquí tenemos que…? Y me decía la brigada especialista de la PDI que efectivamente esto puede caer dentro del lavado de activos, porque son figuras que están… La estafa, ustedes saben que puede tener también ese componente. Y yo soy una convencida de que tenemos que involucrar a aduanas en la persecución de los delitos tributarios y de los lavados de activos. Y las estamos dejando fuera. ¿Se le quiere disculpar a aduanas de los saldos de las puertas turísticas? Yes. Juan Antonio. Yo entiendo el tema, más conozco algo que ha ocurrido, pero yo creo honestamente que no tiene que ver con este proyecto. Yo lo acompañaría en una modificación de normas de aduanas, digamos, pero esto tiene otro objetivo, por lo que entiendo, digamos, en fin de ver de saldos que se puedan utilizar para efecto de que impuestos internos hagan una fiscalización, y eso es lo que discutimos. Esto es otro tema importante, porque yo creo que efectivamente hay… Y tengo la sensación, presidente, que esto dentro de esas matrices mismas tendría una cierta complicación… Yo lo retiro, pero les planteo el tema porque creo que aquí tenemos un tema. Exactamente. Sí. Eso es lo que yo le acompaño después… Ok, lo vamos a estudiar y lo vamos a presentar. Ok. Señor Monte, le expliqué el caso porque de verdad… No, 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 no. Esto pasó, ah. Mira, esto fue una discusión muy fuerte en la época de Echeverry, director de impuestos internos. Y en la época de Echeverry, él vino y nos dijo, aquí no pueden operar por separado las dos instituciones, tienen que ser una. Y salió, entre medio de esto, salió el comandante Ortiz, José Miguel Ortiz, con las tropas de… Con todo. Diciendo que no puede subordinarse aduana a impuestos internos, porque así se interpretaba, pero era… Es colaborativo. Incluso con la tesorería. Es colaborativo. Era una forma de integrar todo esto, justamente para todo lo que estamos hablando, que es la información. Y la verdad que eso lo perdimos. O sea, yo compartía los argumentos de Echeverry. Lo perdimos. Pero el problema es que no se ha creado nada a cambio de eso, porque una cosa era integración institucional y otra cosa es tener un sistema expedito, que yo creo que es lo que tú estás planteando, de coordinación, de integración de información. Pero el problema es que esta información tiene un componente de privacidad, que supone una institución que tiene organización para esa privacidad y normas para esa privacidad. Yo no sé cuántas las tiene aduana, que creo que otra es la situación de aduana. De hecho, la información circula más. Entonces, a mí me parece que el tema de fondo es cómo se coordinan estas dos instituciones, porque nos están trabajando con la coordinación. Además, todos sabemos que aduana requiere un apretón. Y respecto a una cosa que dijo hace un rato el senador García, yo recordaría el objetivo de este proyecto. Si este proyecto no es para investigar nada, sino que para darle señales a impuestos internos a partir de información, hay que ver si esto conviene investigarlo o esto otro conviene investigarlo. Esto no define, Pepe, esto no define investigaciones, como le llaman investigaciones. Es solamente dar señales. Entonces, ahora mucha gente, Sebastián Edwards, por ejemplo, en una columna decía, esto tiene que aprobarse cuanto antes. Es absurdo que uno tenga esa información de impuestos internos. En ninguna parte del mundo decía, no está esta información en manos. Entonces, en sí mismo no va. Si uno quiere investigar a un personaje, volvamos al caso de Marci, si uno quiere investigar a Eduardo Marci, Pobre Marci. uno tiene que seguir los pasos correspondientes al procedimiento de impuestos internos para efectos de hacer esa investigación. Pero la señal de luz roja respecto a esto surgió por esta información que le llegué. Ya. Vamos a preparar uno especial. Senador García. Lo que pasa es que yo creo que esta información sí la recibe el servicio. Porque aquí estamos hablando de instrumentos de inversión, depósitos a plazo, acciones, etc. Estamos hablando de instrumentos de inversión. Esa es la información que se le está pidiendo a los bancos, compañías de seguro, cooperativas que la remitan al servicio de impuestos internos. Y estas instituciones están obligadas a reportar los valores y los intereses que esos valores generan. Porque son parte de la declaración anual de impuestos a la renta. La verdad que a mí lo que más me gustaría es que estuviera aquí con nosotros el director del servicio de impuestos internos. No, no, él estaba de acuerdo con la idea del pilar, si eso lo recuerdo perfectamente. Pero para saber si esta información la tiene o no la tiene. No, si la tiene, pero de otra manera. La tiene de otra manera. Oye, avancemos, por favor, para poder despachar. Aquí hay una indicación. No, 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 pero la verdad que no. Voy a preparar un... Ayudaba a tener más señales. Porque esto no es competitivo con nuestra información. Le permite saber... Todo esto está así. Él va a tener que cruzar información. Y yo encuentro que impuestos internos cada vez más con esta inteligencia artificial y todo. Debería tener mecanismos que le dieran... Con esta información que tú señalas, debería poder tener más luces rojas que a la que este sistema le va a dar. Pero parece que este es el piso. Oye, Juan Antonio, hay una indicación acá tuya. Que yo creo que si se articulara bien con la mía de protección de datos, podría a lo mejor quedar mucho mejor si la reformuláramos. Entre esa y entre la... ¿Dónde está la mía? Entre las siete mías y las ocho bis del senador Coloma, yo creo que podríamos redactar una... Sí, yo podríamos redactar una complementaria mejor. No sé si le parece que la encarguemos a la secretaria y la zanjamos en la próxima sesión. El problema es que quién entrega esa información en el banco, ¿no? Pero, pero... Quién entrega la persona, yo sé que está bien, refúndenla, pero lo que me interesa saber... Quién entrega la información a la persona, yo no tengo problemas, sino más. La institución financiera. La institución financiera. Pero yo le pediría a la secretaria que nos haga una buena propuesta entre las siete y las ocho bis, ¿les parece? Ya, avancemos. Y estarían aprobadas en principio el referéndum de que nos pongan un texto adecuado. Senador Coloma, la ocho ter. La ocho ter del senador Coloma consulta un párrafo final nuevo del tenor que se señala. La información recabada por el servicio, mediante las disposiciones de este artículo, que no dé lugar a una gestión de auditoría, fiscalización o sanción posterior, deberá ser eliminada en el plazo máximo de seis meses desde que fue recepcionada. Asimismo, las instituciones financieras deberán eliminar los informes que elaboren de conformidad a las disposiciones de este artículo al cumplirse treinta días desde que los hayan remitido al servicio. Senador Coloma. Gracias. Gracias. A mí me parece adecuado. Yo pondría un año y le hacemos igual la pregunta a impuesto interno porque vamos a tener una sesión más, lo rectificamos ahí si fuera necesario. ¿Les parece? Ok. Presidenta. Sí, senador. Señor, ¿quién está el cote? Riquelme. Sí, gracias, presidenta. Solamente un tema de funcionamiento, que los micrófonos del senador Coloma y el senador Montes nos están escuchando. Es Adri, para que usted nos escuche. Estamos actuando para que no nos escuche. Estamos de acuerdo. Ok, ok. Ya, sigamos. Bien, Riquelme, hace tiempo que no lo veía sonreír. Un año y consultamos al servicio de puestos internos para ver si quiere hacer una reflexión. Está más resueño de Riquelme, dicen de aquí. Ya, ¿vamos? Presidenta, perdón. Sí. Ricardo, que ven. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, gracias, presidenta. ¿Le podría pedir la palabra un segundo? Bueno. Pero un segundo. Menos de 30, espero. Por su intermedio, me gustaría, respecto a este tema, para que lo tuvieran a bien, quizás sería recomendable pensar este plazo que está proponiendo el senador en términos del plazo de prescripción que tiene el servicio para fiscalizar las obligaciones tributarias. En el sentido que si se establecen seis meses o un año, puede ser que ese plazo de seis meses o un año sea distinto a los plazos de prescripción que el servicio tiene para efectos de fiscalizar el pensamiento. Pero son cosas distintas. Lo que él está planteando es que la información recabada debe ser eliminada en el plazo de un año. Distinto es su facultad de fiscalización. Pero, presidenta, esa información recabada y respecto de la cual se llega a la conclusión de que no hay ni un... que no se sigue adelante con ningún trámite más respecto de esa información. Y eso se lo va a mantener. Claro. Eso no es el tema. Sí, lo que pasa es que lo que entiendo está planteando es que si llegara por A, B, C motivo a encontrar alguna infracción, el hecho de haber eliminado esta información no significa que ya precluyó su derecho a investigar. ¿Es así o no? Claro, pero efectivamente, pero por lo mismo. Asumamos el plazo de prescripción general es de tres años en el caso de... Entonces, si se elimina la información a los seis meses, en este ejemplo que estamos diciendo, ¿podrían faltar dos años y medio para que impuestos internos pudiera establecer algún tipo de... Oye, pero espérate, espérate, es que yo creo que son cosas distintas. Una cosa es que al impuesto interno le llega esta información, ¿no es cierto? Y en seis meses o un año no hizo nada, no encontró nada irregular, no vislumbró nada. Y otra cosa es que en un procedimiento de investigación y fiscalización determina una irregularidad. No tiene nada que ver con esto. ¿Puede igual hacer la investigación? Efectivamente, va a poder igual hacer la investigación o efectuar alguna acción de fiscalización. Sin embargo, no va a tener este antecedente a la vista posteriormente. ¿Pero lo puede pedirlo? ¿Lo puede pedir? Podría pedirlo. En principio sí podría pedir específicamente. Pero, o sea, lo que estoy diciendo acá es que si se aprueba un plazo de seis meses, va a tener que revisar toda la información que le llegue en ese plazo de seis meses y después eliminarla. O un año, como está diciendo el senador Coloma. Lo que le estamos diciendo es que no se quede con la información ahí archivada por el tema de sensibilidad de datos, filtración, etc. Este no es un banco de datos. Exacto. Este no es un banco de datos. Y si a veces... ¿Cuál es el pedido de las señales? Yo la verdad que le haría una consulta de impuestos internos. Si coincide con la prescripción, porque aquí no prescribe nada, sino que simplemente si aquí se ve cualquier duda, obviamente eso va a entrar en la norma de la prescripción, porque ya pasó no solo de ser una información para detectar posible irregularidad, sino que ya la irregularidad está establecida y entra en otra. Pero yo le preguntaría, impuestos internos, Presidenta, aprobemos un año mientras tanto y lo revisamos en caso... Ok, así se acuerda. Y no tiene que ver con la prescripción de impuestos internos a efecto de investigar. Son cosas distintas. Para que queden la historia de la ley. Que es la preocupación, entiendo, Renato, que tienes tú. Va un poco de la mano. Va con el hecho de que no se pueda... Que impuestos internos tengan la posibilidad de investigar y que pueda usar esa información. Porque acá se le va... O sea, en cierto sentido van a tener que... Y aquí va a ser importante la opinión de impuestos internos para ver la cantidad de equipos necesarios para efectos de procesar toda esta información. Y ahí va a ser importante tener en cuenta si es que el plazo de un año es suficiente para procesar toda esa información. Pero piense que este es un continuo. Yo creo... Esta es mi opinión personal. Yo creo que esta cantidad de información va a ser imposible que la procese impuestos internos. Y va a tener que ser aleatorio. Pero todo por la cantidad. Es imposible. Le va a llegar una cantidad de información impresionante. Si esto no lo revisa, tiene un sistema que le da señal. Ahora, con inteligencia artificial debiera poder ser mucho más rápido. ¿Ya? Oca. Sigamos. Si yo no... Ellos te entregan una... Eh, senador Coloma, la siguiente subida también. Sigamos, porfa. ¿A dónde tiene que ir? Avancemos. A la letra G. Oiga, señor Montes, porfa. Ayúdeme. A la letra G, que se refiere a las obligaciones del servicio... ¿Se pueden gobernar? Estamos preguntando a dónde tienen que ir, señora Dubái. Está inquieto usted. Voy con el presidente de la Cámara. ¿Alguna pregunta más? ¿A Uruguay? Sí. ¿A la expo? No, no Uruguay. Ya. A la letra G, que se refiere a las obligaciones del servicio, el senador Coloma formuló una indicación para agregar la siguiente oración final. La infracción de la reserva de la información obtenida mediante las disposiciones de este artículo se sancionará con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a máximo y multa de 40 a 400 unidades tributarias mensuales. Presidenta, aquí lo que yo hice, y ahí me podrá corregir, no sé si el señor Diquelme o el señor Guerrero, aquí es la misma sanción que se aplica a los funcionarios de la unidad de análisis financiero, por el mismo dato. Es decir, no hay innovaciones, simplemente aplicarle esa norma o esa referencia. No se pretende crear algo distinto de lo que hoy día hay con quienes usan los datos por así decir equivalentes. Yo tengo una sola duda aquí, coincido con la norma, pero, ¿y qué pasa si hay reincidencia? Entiendo que en el análisis financiero también hay una coincidencia. No sé, por eso pregunté. Reincidencia lo sacarán de la pega, el gallo. No sé, pero creo que debiéramos tener, porque... No, 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 eso es lo que estoy diciendo yo, coincidencia. Decido con el contenido, pero tengo una duda, ¿qué pasa si hay reincidencia? No decimos nada. No sé. Senador García. A mí se me ocurre que deben haber normas generales respecto de la reserva de los datos. Yo le digo una persona que hace esto, no hay una segunda oportunidad porque no lo va a echar. Eso creo yo. ¿Podemos preguntar, por favor? ¿Por qué? Perdón, ¿esta es la misma norma que se le aplica a quién, Juan Antonio? Ya. ¿Y ya no existirá para los funcionarios del servicio? Por eso, pero averigüemos para complementar. ¿Y la aprobamos? Sí, ya. Ok. Sí, estimado. Lo que pasa es que respecto de la indicación del senador Coroma, como él señala, justamente se está equiparando la legislación de la unidad de análisis financiero que establece esta pena para los funcionarios de la unidad de análisis financiero. Acá sería obviamente para los funcionarios del servicio impuesto interno. Entonces, no debiese haber esa duplicidad si es que un mismo funcionario comete esa conducta. Entonces, parece bastante razonable. La única duda es si hay norma de reincidencia en la unidad de análisis financiero que pudiera equiparársela de acá. La duda de la presidenta era esa. ¿Qué pasaría con la reincidencia? Yo me imagino que alguien que comete ese delito, porque un delito lo sacarán del servicio, cualquiera sea, o lo moderar, no sé, supongo. O sea, según el estatuto administrativo, es una falta que le privaría de mantenerse dentro de la administración pública, porque la sanción es alta, o sea, va de tres años hacia en adelante. Entonces, claro, como dice el senador Lago... Yo pido que podamos complementar esto para que nos quede cerradito, ¿ya? Es que yo creo que es súper importante dar señales también en ese sentido. ¿Ya? O sea, esto queda pendiente en el... Está aprobado en principio, pero con una reacción que se complementará con la reincidencia. Vamos a complementarlo. Eso. Muchas gracias, colega. Sí, así te veo. El domingo te iluminó la vida. Ya, sigamos. La siguiente. Luego está la indicación 9 de la senadora señora Rincón, que agrega una letra nueva del siguiente tenor. Yo sacaría aduanas, perfecto, y el resto me parece bien, pero lea la secretaria sin aduanas. Rectificación, ampliación, complementación o aclaración del servicio. El servicio de impuestos internos podrá requerir de las instituciones obligadas a reportar con audiencia del interesado, si así fuere procedente, la rectificación, ampliación, complementación o aclaración de uno o más datos informados. ¿Me parece? ¿Sí? Consulta esto de con audiencia del interesado, si así fuera precedente. Procedente. Procedente. Dice precedente. Procedente. Es una O. Pero lo que pasa es que probablemente esto lo va a tener que hacer en una... Investigación. ¿Les parece? Porque esta es una información que tienen que entregar las instituciones financieras. Sí, y el impuesto interno puede necesitar información complementaria, y si fuera procedente con el interesado, pedir que se rectifique, complemente, etc. ¿La propia institución tiene dudas de sus propios datos? No, no, no. El servicio de impuestos internos tiene dudas, le parece que falta algo, entonces sí, lo estimaré, puede pedir complementos de información y si procediera con el interesado. Es que, para tenerlo claro, de la audiencia del interesado, si así fuera procedente... Sí, pues sí, te mandan información de tu banco, PP, tuya, a impuesto interno. Le llega impuesto interno, impuesto interno dice esto no me cuadra. Y cita al interesado. Y le pide al banco... Puede, puede, puede que no. Si procediera lo cita. ¿Pero si fuera procedente? Procedente. ¿Pero si fuera procedente? Bueno, está bien. Está lo mismo. ¿Pero, claro, está ubicado bien? No, puede citarlo. Porque no hay una situación conforme a el código tributario, no sé. Su objetivo es que esto se presta para alto enredo, porque hay empresas que tienen siete cuentas. Entonces, en forma de tres, hay movimientos los días, otras dos, o sea... Pero lo que queremos es que proceda mejor, ¿o no? Y qué mejor que el interesado pueda estar y decir, sí, no, esto no es así, esto está acá. O sea, es para mayor abundamiento. Presidenta, si te dejamos pendiente el 8, la letra G... Bueno, el 9. ¿Por qué no dejamos pendiente este? El 9. Claro, el 9, que me refiero a que habíamos dejado pendiente el anterior. Ya, dejémoslo pendiente. Lo relativo a la audiencia. Sí, yo tengo dudas con lo relativo a la audiencia. Porque sí, esa audiencia tendría que ser conforme a las citaciones que están reguladas en el Código Tributario. Creo, no sé. Veámoslo. Presidenta. Sí. El artículo 63 del Código Tributario establece una facultad para el Servicio de Impuestos Internos en orden a citar a contribuyentes para poder tener mayor claridad sobre la información que el contribuyente entrega. Sí. Entonces, tal vez, el ejercicio de esa competencia susume la preocupación que está contenida en esta indicación suya. ¿En cuál, perdona? En el artículo 63 del Código Tributario, que además suspende el plazo de prescripción. Exactamente, pero por eso no es contradictoria con… ¿Se entiende? De hecho, el 7… Oye, silencio, por favor. De hecho, el 7, nuestro propuesto es que se resguarde los datos de la persona. Entonces, no es contradictorio que ante una mayor precisión de la información se pueda invitar al contribuyente. Estamos hablando de esa persona que va a ser investigada. ¿Qué tiene de malo que pueda concurrir? Estoy pensando en cómo existe bilateralidad y transparencia. ¿Alguien está pidiendo la palabra del Ministerio de Hacienda? La asesora del… Le damos la palabra. Gracias, Presidenta. Soy la coordinadora de Política Tributaria y la verdad es que en esta indicación lo que nos preocupa es que todo el proceso por el cual el Servicio de Impuesto Interno cita al contribuyente o le pide mayor aclaración e información está regulado en el Código Tributario y asimismo están regulados los derechos que tienen los contribuyentes en este procedimiento. Entonces, vemos que a través de esta indicación se estaría creando un proceso paralelo que no tiene esos resguardos. Y en el fondo, esta moción parlamentaria está estableciendo específicamente cuál es la información que el banco tiene que entregar e incluso se le establecen sanciones si es que no cumplen ese deber. Sí. ¿Y cuál es el problema? ¿Esto es concordante con el artículo 53 del Código Tributario? El problema es que no está regulado cuál es la forma en que el servicio va a ejercer esa facultad y bajo qué procedimiento y cuáles son los derechos del contribuyente. Pero si no estamos afectando los derechos del contribuyente, solo estamos diciendo que puede ser citado para que aclare dudas, nada más. Deberíamos entender entonces que todas las normas de protección del contribuyente están incluidas en esa... Obvio que sí. ¿Por qué no van a estar incluidas? ¿En base de qué podría entenderse que no están incluidas? Que se está estableciendo una nueva vía de citación al contribuyente por fuera del artículo 63 del Código Tributario con los resguardos que ahí están contenidos. ¿Y cuáles son los resguardos? Pero, Presidenta, me permite, y si la norma... A mí me parece que es sano que se invita al contribuyente si hay que aclarar algo. Entonces, quizás pudiéramos remitirnos al artículo 63, dice usted, ¿verdad? ¿Se aplica al 63, po? Sí. ¿Podríamos remitirnos al 63? Dice, el servicio era uso de todos los medios legales para comprobar la exactitud de las declaraciones presentadas por los contribuyentes. Entonces, ¿qué tiene de malo esta norma? ¿Puedo hacer un alcance también gramatical para mejorarlo? Me parece. Lo que dice la propuesta de indicación, que la audiencia, mire lo que dice, el servicio de impuestos internos podrá requerir de las instituciones obligadas a reportar. De esas instituciones, olvídense lo que viene con la audiencia, la rectificación, ampliación, complementación, aclaración de uno o más datos informados. O sea, a las instituciones que están obligadas a informar, el servicio de impuestos internos le dice, ¿me puede aclarar este dato y este otro dato? Eso es lo que dice la indicación. Lo que agrega la indicación a eso es, y si quiere, le podemos decir a la persona respecto a la cual se está haciendo informar, que esté presente. Exacto. Pero la obligación... El obligado es el banco. No obligación. Las situaciones no tienen ni una obligación al contribuyente, que no sé qué efecto le genera, porque el requerido, el sujeto de la obligación, obligado, es la institución que debe informar. Eso es lo que yo entiendo. Así es. ¿Ya? Lo que está aquí agregado es, oiga, y como estamos pidiendo información sobre fulano de tal, sobre tal persona natural, o persona jurídica, para estos efectos también puede ser, me imagino, ¿no? Sí. ¿Ya? Dígale que yo estoy pidiendo aclaración al banco tanto sobre tal persona, y esa persona si quiere que venga a la audiencia. Me parece muy sano. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Eso está diciendo. El obligado no es el contribuyente. Así es. Para que esté claro. Gracias. Pero me parece bien recordar todos los derechos del contribuyente. No tengo ningún problema, yo creo, ¿no? Así es. O sea, el obligado es la institución financiera. Sí. Y lo que está diciendo es, además le voy a decir al contribuyente, por si quiere estar, o sea, ¿a quién estamos protegiendo? Al servicio de impuestos internos para que haga bien su pega. ¿A quién obliga? A los bancos que tienen que entregar la información. Y dice, además puede estar el contribuyente. Ahora, yo no sé si con audiencia... Entonces ya empezamos. Que esos son los temas que tienen que haber regulado. Cuando decimos con audiencia de los interesados, no sé si fuera el precedente, tal vez sería, tal vez, podría ser... Y se informará al interesado o a la persona que está sujeta a la fiscalización, en el fondo, para que sepa. ¿Ricardo? ¿Está bien? ¿Safie? Yo entendí el sentido, señor. No tengo problema. Sí, gracias. ¿Ricardo? ¿Sí? No. Ah, bueno. ¿Pero es Ricardo? Mi padre también era Ricardo. Ah, bueno. ¿Y mi mamá Luisa? En mi casa, en mi familia de San Ricardo, se dan vueltas tres. Buenos días, presidenta. Buenos días, senadores. Gracias de nuevo por la invitación. Y saludo, aprovecho, saludo a Javiera y a José del Ministerio de Hacienda. Ricardo, que también veo por acá. Yo entendí de la... Yo no había visto la indicación de lo que alcanzo a ver ahora. Entiendo que es exactamente lo que estaba diciendo el Senado del Lago. Así es. Y creo que sería conveniente tenerlo incluso refuerza, la posibilidad de que el contribuyente tenga espacio para plantear sus puntos y reguardar sus derechos, dado que si se le notifica que en caso que se le esté exigiendo aclarar información, pueda también recurrir junto con la obligada a clarificar los puntos que estén siendo discutidos. Me parece que no pone en riesgo en ningún caso el artículo 63, o sea, la estructura de procedimiento a través de los cuales la administración se comunica con los contribuyentes, ni tampoco pone en riesgo los derechos de los contribuyentes, porque también se aplican a todo procedimiento. Entiendo yo que esa fue la forma en que quedó regulado en el Código Tributario. Eso quería ver si aportaba. Gracias, colega. Opino igual que usted. La asesora del Ministerio, que no alcanzo a ver su nombre. Javiera. Javiera, perdona. Solo, entonces, solo por favor pedirle la opinión a los miembros de la Comisión, que en ese caso no sería necesaria la indicación, pues por supuesto que el servicio podría ejercer todas las facultades bajo los requisitos legales y con los contribuyentes. Podemos precisarle en ese sentido, pero lo que abunda no daña. ¿Ricardo? No, pero perdón, es que yo quiero clarificar eso porque no es que esté citando al contribuyente, esté dándole la posibilidad de concurrir al procedimiento en el que se está solicitando, o sea, aclaren antecedentes. Entonces se tiene que incorporar la regla porque no queda cubierta como una citación, no es realmente un proceso de fiscalización. Eso es lo que entiendo yo que está tratando de hacer la indicación que se estaba discutiendo, ¿no? Es generar un espacio para que él o la contribuyente puedan concurrir en caso que el servicio esté teniendo dudas respecto de la información que le entrega la entidad correspondiente, pero no siendo necesariamente citado. Por eso mismo no quiere decir que va a ser 63. Toda la razón. Es que esa es precisamente la preocupación porque el hecho de que haya una citación formal es lo que gatilla que el contribuyente quede protegido bajo los derechos que lo resguarda. Entonces, y ese es el inicio de esta intervención, es la preocupación de que se esté creando una vía paralela de interacción entre el servicio impuesto interno con los contribuyentes sin que esté bajo los resguardos que están en el Código Tributario. Ricardo Guerrero. Sí, yo para complementar un poco lo que decía Francisco, con quien estoy de acuerdo como se estaba comentando antes, el servicio normalmente tiene esta forma de interacción con los contribuyentes cuando hay algún tipo de desacuerdos respecto de declaraciones que puede haber hecho el contribuyente. Por lo mismo, me parece que es una buena noticia que se incluye dentro del proyecto y que, como se decía antes, no tiene nada que ver con respecto a la citación entendida como aquella que forma parte de un proceso que inicia y gatilla eventos de fiscalización. Eso va por carril separado. Esta es una forma de comunicación entre el contribuyente y las instituciones financieras y está bien que se le informe al contribuyente en términos de que lo que también le va a servir a él respecto de que puede ser la información distinta a lo que se está entregando, tanto respecto a los bancos como respecto al servicio. Muchas gracias, Ricardo y Francisco y Javiera. Si le parece a la comisión, buscamos la redacción con la comisión y la aprobamos. Senador García. Presidenta, como están relacionados, yo quisiera también pedir que revisáramos la indicación 7 que está aprobada y entiendo que además está aprobada por unanimidad. Sí, la 7 se va a ver con la 8 vista del senador Coloma. Ya, Presidenta, porque la indicación 7 le está estableciendo otra obligación a las instituciones obligadas a informar. Sí, es que lo vimos con la 8 vista del senador Coloma, entonces vamos a buscar una sola subsumida. Ok, muy bien. Está pendiente entonces. Está aprobada, pero con una reformulación. Vamos a reformularla con la secretaría para tomarla del senador Coloma, que es la 8 vista. Para que anotea. Estamos entonces, si le parece a la comisión. Gracias. Avancemos. Presidenta, con eso terminan las indicaciones al 85 bis. Estaban también, pero yo entiendo que fueron retiradas, las indicaciones 5 y 6 y 6 es que es al transitorio. Ah, ya. Vámonos a las 5. Sí, las indicaciones 5 y 6 del senador Montes. ¿Cállalo? ¿Cállalo? Carlos. Vamos a entrar a una parte que hay que revisar. ¿Página? No, senador. No, no, no. No, don Carlos. Escucha, Carlos. Es una precisión simplemente. Las indicaciones 5 y 6, que eran originales, suyas, antes de la indicación sustitutiva, yo entiendo que quedan retiradas en virtud de la sustitutiva. La razón de retirarlas es que tengo que hablar con un pizarro, porque con él ficamos a hacer. Pero si quedaron un par de cosas. Es que quedaron recogidas en la indicación sustitutiva. La reformularon. La reformulamos. La indicación, o sea, presentaron una nueva indicación sustitutiva. Luego, al artículo transitorio, se presentó una indicación por los senadores Lagos y Montes para reemplazarlo por el siguiente. La obligación de informar a que se refiere el artículo único de esta ley se aplicará respecto de los montos identificados a partir del tercer mes siguiente a la fecha de publicación de esta ley en el diario oficial. No, lo que pasa es que antes hablaba de saldo y suma de abonos. Está en la página 30. Se cambió la redacción. Respecto de los montos identificados. A partir del tercer mes. Claro, lo que pasa es que en la indicación sustitutiva ya no habla de saldos y sumas de abonos. Entonces, por eso es que están haciendo la adecuación en el transitorio. Pero en el fondo quiere decir cuál es la implicación práctica, que no se habla de abonos. ¿Cuál es la implicación práctica? Para evitar esta discusión entre abonos y cargos y los montos, van a depender mucho de un reglamento, de las condiciones que esto sea. O sea, se aumenta en el fondo. No, no. Sí, pues si suma los montos y los cargos, va a llegar a los límites. Estoy nada más que... No sé. Sí. Aquí se cambia. Aquí se cambia. ¿Montos identificados por saldos y sumas de abonos? Claro. Una cosa son los saldos. Ah, una cosa son los abonos, que no son lo mismo que los saldos. Al aplicar esta norma, lo que estás haciendo es que el monto, cualquiera sea, las 1.500, va a haber mucho más personas que van a estar en ese rango. Es el efecto práctico. Porque antes, por ejemplo, si yo tengo 1.500 y gasto 1.500, tengo cero, pero si el abono se me considera, todo el mundo va a tener 1.500 UF en algún minuto por la vía, aunque sea de abonos. Porque esto estaba concebido originalmente como saldo. Eso es lo que entendí incluso... Incluso, fíjense. Perdón, senador. Originalmente, lo que decía era, los bancos y las instituciones financieras señaladas en este artículo deberán proporcionar al servicio información sobre los saldos de cuentas financieras y sumas de abonos que mantengan respecto de titulares que sean personas. Y ahora, lo planteo de otra manera, deberán proporcionar al servicio información sobre los saldos de productos o instrumentos de captación, inversión o servicio de custodia que se indican a continuación, así como las sumas de abonos que mantengan... Ya, pero ahí hay que dejar la inversión, habría que dejar otras cosas. Perdón, perdón. Solo aquí dicen la 21. Información a reportar. Sí. Las instituciones financieras le van a informar el saldo o valor, así como la suma de los abonos sobre todos los productos de instrumentos reportados. ¿Cuál es la indicación sustitutiva? Porque la indicación sustitutiva, aquí la indicación sustitutiva, lo único que cambia es que en vez de hablar de saldos y sumas de abono, habla de montos identificados. La secretaria es que los montos identificados no son solo saldos y abonos, ¿cierto secretaria? No, el saldo y abono están incluidos todo lo que ella leyó, o sea, eso está incluido en la definición general del proyecto. No sé por qué ustedes lo están cambiando, espérate. La interpretación que hace el senador Coloma, por eso es que es importante aclarar que por esta vía estaríamos aumentando significativamente el número de reportes que tendrían que entregar las instituciones financieras, porque ya no estaría referido solo... ¿Puedo pedir algo? Esto es lo último que nos falta. Nos falta el tema de eso. Espérate, déjame terminar, Juan Antonio. Esto es lo último que falta, y creo que tenemos un problema de saber bien qué es lo que significa. Como vamos a despachar, Carlos, el lunes este proyecto, en la última revisión de consensual, para aclararlo y el lunes lo zanjamos, ¿les parece? Por eso. ¿Y algo hay que ver de adelante, Sole, o estamos? Ya, ¿no? Ya vámonos adelante. Estimados colegas, volvamos atrás, por favor. Carlos, Ricardo, Juan Antonio, ¿podemos volver atrás? Es que eso es muy desordenado. Te vamos a separar a ti. Te voy a poner acá, como los niños, los niños desordenados del curso, aquí, al lado de la profesora. Ese fue Pepe. Presidenta, en la sesión de 30 de septiembre... No te aprovechis, Carlos Monta, te estoy escuchando. Te estoy escuchando. Pepe, Pepe, dile que se comporte. Presidenta, en la sesión de 30 de septiembre quedó pendiente la indicación 1 bis de los senadores señores Lagos y Montes, página 8, que reemplaza el número 2, empiezas, en mi comparado, la primera línea está en la 8, que reemplaza... No, lo que pasa es que esta indicación está reemplazada, efectivamente, porque se había presentado una, que se había insignado con el número 1, para reemplazar el número 2 del artículo 33 bis, pero se retiró por la presentación de esta, que se numeró como 1 bis, que está en la página 8 y siguientes. Esta nueva indicación se hizo cargo de algunas observaciones que se habían formulado respecto de materias que eran de iniciativa exclusiva, como resoluciones del Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, y es una indicación que se discutió, porque se dio lectura al texto propuesto, se explicó, no recuerdo en este minuto si fue, me parece que fue el señor Safi el que explicó el origen de esto, que era una norma que se había perdido en la reforma tributaria, que se estaba tratando de reincorporar en otros términos, y quedó pendiente su votación. No, yo creo que esto lo discutimos lata y largamente en su momento, y quedamos de resolverlo, que es distinto. Sí. Eso es. Yo me adelanto, si quiere vamos cada uno. Ya. Yo considero que esta indicación, y yo creo que objetivamente inadmisible, porque no tiene que ver con entregar la obligación de los bancos de instituciones financieras a entregar información sobre saldo y suma de abono en cuentas financieras, sino que establece una nueva lógica tributaria a partir de un conjunto de acciones vinculado a inversiones en el extranjero, inversiones en Chile, los trustings famosos, generando incluso en varias de ellos sanciones o figuras delictuales. Entonces, yo creo que es cierto lo que dicen, que esto tuvo que ver con la reforma tributaria anterior, puesto que es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Entonces, aquí tenemos dos cosas, yo tengo dos objeciones respecto a aquello. Primero, el contenido, podemos discutirlo, pero esto es, claramente está fuera de la idea de matrices y es de iniciativa exclusiva del presidente. Si me echaron la guana afuera, yo no sé si entra acá esto. Sí, imagínense. Entonces, yo entiendo la inquietud y esto ha sido quizás lo más discutido de este... No, no lo más discutido, lo más discutido del concepto. Pero esto es un elemento que puede ser parte de una discusión tributaria, pero no, a mi juicio, dentro de este proyecto. Después de escuchar al senador Montes, ¿puedo pedirle opinión a la secretaría sobre ese punto? ¿O se la pido antes, Carlos? Quiero tener la opinión. Se me olvidó. Secretaria. A que vea que soy inocente, se me olvidó, no sé. Presidenta, yo había manifestado en más de una sesión anterior que yo creo que no hay inadmisibilidad por el concepto de ideas matrices, pero que sí lo había por funciones públicas y en eso se corrigió la redacción de la indicación esta nueva, lo corrigió, pero sigue habiéndola en opinión de la secretaría por el lado de los tributos. Senadores de los tributos, sí, porque son facultades exclusivas. Mira, yo lo que quiero decir es que esto era parte... ¿Cuál le damos a Francisco? Esto era parte de la ley, eso es lo que quiero decir. De la ley de la reforma del 2014. De una manera bastante poco transparente, esto fue borrado de acá y trasladado y cambiado completamente el sentido en una noche de enero de 2020. Y lo que era una información que tenía obligación, las 700 empresas que operan en paraísos fiscales tenían obligación de informarle a impuestos internos qué operaciones estaban haciendo en los paraísos fiscales. Bueno, lo que ocurrió fue que se cambió para el otro lado. Se dijo que ese impuesto interno es el que tiene que solicitar la información. Entonces aquí lo único que está planteando es volver a la norma de una información que tiene que estar disponible. Si puede haber alguna cosa que tiene algún problema de admisibilidad, incluso yo estaría dispuesto por ahora a borrarlo, pero dejar en claro de que la obligación es de la empresa que opera por paraísos fiscales de entregar la información a impuestos internos. Por eso que está dentro de este proyecto de ley, ese es el sentido. Francisco. Gracias, presidenta. Yo solo quería también aportar en el sentido de recordar cuál es la historia de esta indicación y cuál es el fondo de la regla. Las ideas vienen efectivamente, como decía el senador Montes, de la reforma del 2014. Estas normas ya existían, habían sido aprobadas por el Parlamento, por el Congreso, mejor dicho, y en el 2020 desaparecieron sin tener mucha explicación clara de por qué. Creo que no se discutió lo suficiente, era porque estaba metida en la regla el artículo 14, que fue la que se modificó por completo por efectos de la mecánica de atribución del impuesto de primera categoría y de los créditos correspondientes en el global complementario. Pero la reposición, creo yo que, y nosotros entendimos lo que nos decía la secretaria y creo que lo cogimos, habíamos pensado que habíamos corregido los errores que a su juicio existían respecto de iniciativa exclusiva, porque nos parecía que era una obligación de información, no se creaba ningún impuesto nuevo y simplemente se está dentro de la idea matriz del proyecto incorporando otra forma de que el servicio de impuestos internos pueda tener más información para evitar la evasión y la ilusión. Ya hemos visto, recientemente de hecho, desde que se presentó este proyecto, cómo se ha discutido sobre esta materia y la necesidad de que se entregue información que la verdad es que en su minuto, hace siete años atrás, no hubo tanto resquemor de que existiera. Entonces, en ese sentido, nos parece que podría reponerse. En segundo lugar, respecto de lo que dice la señora secretaria, creo que es importante notar de que efectivamente, recogiendo sus comentarios, evitamos algunos posibles inconvenientes que hubiesen en términos de respetar la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de tributos. Y lo que existe, que yo entiendo que eso es lo que hace referencia la señora secretaria respecto a que todavía podría estar discutiéndose, es una remisión a una norma que ya existe estableciendo impuestos. Esta norma no crea un impuesto nuevo, sino que se remite al tratamiento de una norma que ya existe. Y como dice el senador Montes, eso efectivamente, si es que fuese el caso, se puede, o si se estima que efectivamente excede la competencia o no respeta la competencia del Presidente de la República, se podría pensar en cómo modificar. Eso es lo que quería aportar yo, pero me parece que es una norma que es importante recalcar la importancia que tiene, dadas las situaciones en las que nos encontramos hoy en día. Gracias, Francisco. A ver, yo creo que la norma tiene sentido. No voy a explayarme por qué. Lo que hemos sabido en las últimas semanas la justifica con mayor razón. Yo no sé, colega, si, como esta es una indicación, entiendo usted, si se pudiera reformular en esa parte y las resolvemos el lunes. ¿Les parece? Yo, presidente, no sé si eso va a estar el lunes, pero quiero dejar por lo menos establecido, de mi perspectiva, la admisibilidad de esta norma. Pero él va a tener la discusión en sala en todo caso. Así que, ya, entonces, senador Montes. Solamente de que si hubiera un problema de admisibilidad que queremos evitar la discusión, porque remisión no es crear un impuesto ni ni crear una norma específica, sino que hace referencia a esa norma para estos efectos. Pero si así fuera, que el Ejecutivo piense esto. Porque acuérdense que esto... ¿Está la Javiera escuchando? Sí, yo estoy, pero el Ministro de Hacienda sobre todo, porque aquí la discusión en esto partió si Chile seguía o no pasando por los paraísos fiscales. Y si podían seguir haciendo negocios en los paraísos fiscales. Hoy día Estados Unidos y muchos países tienen prohibido hacer negocios en los paraísos fiscales. Entonces nosotros, se aceptó bajo dos cosas, la norma antilusión, por un lado, y por otro lado, la norma de información. Así yo creo que está claro el sentido. Entonces, lo que quisiera decir es que el Ejecutivo lo piense porque puede respaldar esto para que quede más completo, si es que esto puede generar algún tipo de vacío. Nada más que eso. Perfecto. Senador Elago. En el mismo sentido de todo lo que se ha dicho acá, y si se va a trabajar en una redacción que se trata de hacer cargo todavía de los elementos que pudieran cuestionar la admisibilidad, y sumándome a lo que señalaba Carlos, o sea, si eso persistiera, lo más fácil sería que el Ejecutivo le diera el respaldo a esta norma. Como se hizo esa oportunidad, que fue parte de nuestras normas. Lo que quería plantear es que tal vez si se van a remangar y poner a buscar una fórmula, que tal vez si quiere que el Ejecutivo también se involucre en eso, si le parece. Nosotros vamos a hacer igual las estimaciones, pero no me cae duda que don Francisco, don Ricardo Guerrero, pueden trabajar perfectamente. una vez que tengan un texto, tal vez consultarlo previamente, también con el Ministerio de Hacienda, las autoridades, acá está presente la profesional responsable del Ministerio, que tal vez compartirlo previamente para tener la opinión, puede que no se pongan de acuerdo, pero si hay un acuerdo, tanto mejor. Eso es lo que quiero plantear. Si la idea es tratar de hacer algo que salga consensuado acá y no que tengamos un enfrentamiento, que al final siempre se pueden dar. Eso es. Gracias. Muchas gracias, colega. Entonces, tenemos acuerdo en ese sentido. ¿Se va a dejar consignado lo que señaló el Senador Coloma a efecto de la discusión en luna, si es que no puede estar? Porque además esto no es solamente respecto del tema de los paraísos, tiene que ver con inversiones en Chile también. Sí, sí, está claro. Esto, mire, ¿sabe lo que pasa? Para terminar el argumento, yo entiendo que esto es parte de algo que existía y que se quedó fin exacto, pero que no tiene que ver con las informaciones sobre saldo y abono y tampoco está dentro de esas atribuciones que tenemos en el Senado si no son facultades exclusivas. Quería simplemente dejar ese establecido, que tampoco es solamente un tema de paraísos fiscales, que eso es una parte del tema. Hay otras cosas que se incorporan en esta norma precisas respecto a que estaban efectivamente en otras disposiciones y que se reviven, así es la palabra, a través de esta indicación. Gracias, presidente. Mira, yo estuve metido en esa discusión y en la noche y en la mañana y todo lo demás, aquí hicimos fe. Y tuvimos que firmar una cuestión en la mañana y yo estaba en desacuerdo, yo estaba más inclinado y mis colegas dijeron ya, avancemos en esto. Yo les decía, hay que revisar esto. Y se dijo, no, aquí se respetó, hubo fair play en esto. Y creo que lamentablemente esto se dio vuelta completamente. Se dio vuelta completamente. Entonces lo que se está haciendo ahora es reponer una norma que ya fue acordada y que fue procesada por los dos cámaras y por todo lo demás en el año de la reforma 2014. Entonces yo le pido al Ejecutivo y a los colegas que pensemos cómo reponerla en buenos términos por esto porque básicamente el tema apunta a los paraísos fiscales. Quedamos entonces, perdón, colegas. El lunes vamos a escuchar al Ejecutivo. Javiera, yo le pido que aquí, por favor, sea el ministro el que pueda estar en la sesión porque es un tema súper importante y además vamos a ver los temas pendientes. ¿Les parece, colegas? Muy bien, presidenta. Está muy bien. ¿Cuándo se va usted, perdona, Dubái? Yo, ¿cuándo quiere que me vaya? Porque creo que está muy interesado que yo me vaya. Oye, temas que tenemos que ver en comisión para que vayamos preparándonos y que debiéramos verlo mañana porque hoy día se va a dar cuenta en la sala el tema del Banco Central. Tenemos que escuchar en audiencia a la FEMPRUS y a la gente de aduanas. Mañana vamos a ver datos y el senador Coloma nos recordó muy bien el tema de donaciones. Entonces, con eso estaríamos totalmente comprometidos para mañana miércoles, lunes y martes. ¿Les parece? Sí, esa la veríamos el martes que viene. Perdón, ¿está cerrado el plazo para indicaciones? Sí, está cerrado el plazo para indicaciones. Tendríamos pedir hoy día en sala. ¿Ustedes presentaron indicaciones? Sí, sí se presentaron. Yo entiendo que estamos ok en eso. Ya. Oye, lunes, o sea, mañana miércoles, lunes y martes sacamos datos, sacamos donaciones y vemos el tema Banco Central y las audiencias dos que están pedidas. Muchas. Sí. Mañana, lunes y martes. Mañana, lunes y martes. Sí. Mañana, Luis Felipe Céspedes y datos personales. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Gracias a los invitados y al ministerio. Gracias. 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 Gracias.